Existen muchas personas que te dicen que no debes pagar el diezmo, porque el diezmo era en productos agrícolas y ganaderos, pero pasan por alto algo muy importante. Y aunque el diezmo haya sido dado en productos agrícolas y ganaderos, era algo que no estaba diseñado para los pobres. Entonces, el diezmo fue establecido para las personas ricas, para los terratenientes, para los hacendados, para los ganaderos que vivían en la comarca de un rey. Ni en la historia del diezmo, ni en la historia bíblica, se le ha exigido jamás el diezmo a una persona pobre o a un jornalero. Un jornalero en los tiempos de Roma ganaba un denario por día. El diezmo fue establecido por el feudalismo y por los reyes para que los ricos terratenientes que vivían en su comarca pudieran vivir y tenían que dar el 10% como tributo. Jamás se le pide diezmo en ese tiempo a un jornalero, ni los reyes, ni en el concepto bíblico. Por eso fue que Abraham le da al rey de Salem, Melquisede, sacerdote de Dios, el 10% de un botín de guerra luego que viene de luchar contra el rey del norte. Pero Abraham no le da el diezmo a Melquisede porque era sacerdote de Dios. Le da el diezmo del botín porque él era el rey de Salem. Era una ley que solamente potencia de la época como Roma y Grecia no lo exigían. Esos exigían impuestos como se piden hoy en día los gobiernos. Hombres de Sodoma que vivieron bajo el reinado de Sodoma le entregaban el diezmo también al rey de Sodoma y no le entregaban el diezmo para agradar a Dios porque muy lejos estaba el rey de Sodoma y sus habitantes de la gracia de Dios. Y hay algo muy importante que desconocen mucho. Había una ley, una penalidad establecida por los reyes para que entonces fueras a hacer el listo. Y evitarte ir a dar y evitarte llenar los carros de trigo o el ganado que tenías que dar para evitarte ese viaje. Irte y presentarte a dar el diezmo en dinero. Se te aceptaba el diezmo en dinero, pero bajo una penalidad. La historia dice que era el 20%. Tenías que dar el valor del diezmo más una multa del 20% en dinero. Eso lo hacía para evitar una competencia deshonesta del agricultor o el ganadero con la corona. Incluso la Biblia habla de que cuando Dios decide hacer una nación en la tierra, elige de las doce tribus de Israel a los levitas, descendientes de Levi. Dios iba a ser el rey de esa nación. Los levitas iban a ser sus representantes de esa nación. Como todos los reyes de la tierra exigían el 10%, Dios también iba a exigir el 10%. Con las mismas condiciones establecidas por los hombres. Y lo podemos encontrar en Levítico, capítulo 27, verso 21. Si alguien quiere librar su diezmo o parte de este, puede hacerlo, pero tiene que pagar la quinta parte. El valor del diezmo librado más la quinta parte. En ningún momento se exige un diezmo monetario. Algunos son tan aventureros que se atreven a decir, o bien porque tratan de cubrir el fraude, o porque no conocen de historia de que en ese tiempo no existía el dinero. De hecho, la palabra dinero viene de denario, una de las monedas que pagaba el gobierno o los negocios privados a los trabajadores, a los jornaleros que ganaban un denario por día. Hay muchos que se le olvidan recalcar esto, de que incluso escuché a un predicador decir que si le pedía a su diezmo el pastor, que se le apareciera con cuatro sacos de trigo. Es más fácil debatir, decir no. El diezmo era para los ricos, no para los jornaleros. Yo soy un simple jornalero. Ni los reyes de la tierra, ni el dios de Israel, exigía diezmo en dinero. Como dije anteriormente, si te querías pasar de listo y para evitarte ese contratiempo de llevar los carros cargados de trigo o del producto, llevarlo al alforí, que el alforí era el granero o el establo, donde tenían las personas que depositar y rendir cuentas al monarca. Si querías evitar ese contratiempo, podías hacerlo pagando con dinero, pero tenías una multa por encima. Aparte que el diezmo era anual, una vez al año. No era cuando las personas, los ricos y los teratenientes ganaban dinero por día o ganaban dinero por semana, o ganaban dinero, iban a llevar un 10% en dinero. No, era una vez al año que se le llevaba como tributo al rey, a la corona. Entonces está de más decir de que el diezmo era en productos, de que por eso no podemos pagar el diezmo hoy. No podemos pagar el diezmo hoy por la misma razón que no la pagaban los jornaleros en los tiempos que se aplicaban los gobiernos y los reyes de la época. Y era una vez al año. La estafa del diezmo ha hecho un multimillonario, mucha gente. Tú puedes sacar una persona que tenga una congregación de 500 personas y que cada persona gane mínimo. Que eso es lo que no gana nadie en Estados Unidos, mínimo. 300 dólares por semana multiplica 500 dólares por 30 dólares. ¿Cuánto está presidiendo ese pastor? Por semana solamente en diezmo porque el resto de las ofrendas y las donaciones, con eso paga la iglesia, la luz y todas las cosas que tiene que pagar. No existe en toda la Biblia un solo pasaje que diga de un cristiano que haya dado un diezmo o de alguna iglesia que lo haya exigido. Algunos han mencionado que Lucas, Lucas era un hombre rico, tenía propiedades y era doctor. Obviamente que tenía que pagar el diezmo al rey. El diezmo ni es bíblico. Ya pasó a la historia. Le están estafando. Como dijo un pastor de una denominación cristiana, que el que no diezmaba le estaba robando a Dios. Esa frase fue aplicada a la tribu que de las doce tribus de Israel, once tenían que pagar el diezmo a los levitas porque ellos representaban a Dios. Pero una vez que el ejército romano destruyó el tabernáculo de Dios, ya esas tribus dejan de pagar el diezmo. El diezmo no solo era en productos agrícolas y ganaderos, tenía penalidad si lo ibas a pagar en dinero. Quiere decir que toda esta gente que están pagando el diezmo en dinero deberían de aplicarle también la penalidad de un 15% del valor del diezmo. Ya no sería diezmo. Ya estarían pagando más del 10%. Le están aplicando una ley bíblica que no aplica. Son mercaderes de la fe, estafadores en el nombre de Dios. Muchos de ellos no creen en Dios. Muchos de ellos no tienen temor de Dios. El Dios de ellos es el dinero. Produce el diezmo, un sustantivo negocio. Y como te dije anteriormente, no era para los pobres.